Banderillas sin masa y fáciles de preparar. Corta las orillas de unas rebanadas de pan de caja. Estira con ayuda de un rodillo. Unta un poco de mayonesa. Coloca una salchicha y enrolla de esta manera. Llevamos a una sartén con un poco de aceite caliente. Hasta que queden así de doraditas. Introducimos un palito de brocheta. Acompañamos con mostaza, ketchup y listo.